Miren la cámara, vamos a hablar, los gatos comen, rasguñan a la gente, miren como me cojan los dedos, con rasguñidad, miren como mira, mira para allá, mira para el otro lado, si los gatos se escorban a mí, no se me escorban, este es un gato bebé. Si quiere ir, se va a perder, siga hablando, hola, el gato está aquí, 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 mira, mira, está mordiendo el saco, esto mire, le pego porque, ahhh, eso es un gato bebé, esto es un gato bebé, este es un gato bebé. Ya.